...el que la cantería del mármol de Macael... ...fuese denominada... ...Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...significaría muchísimo para el pueblo de Macael. Ese saber hacer que tenemos en la actualidad... ...ese conocimiento, es lo que queremos guardar... ...ese patrimonio cultural que también significa... ...ser cantero en Macael... ...para que en un futuro y para evidentemente también... ...en nuestros días, las próximas generaciones... ...tengan esa capacidad, ese conocimiento... ...que se ha ido heredando a lo largo de la historia... ...en nuestro pueblo. ...en nuestro pueblo de Macael...